Vamos a hacerle la engañera Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo No ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte Para dejar de penar Y así mostrarle esa ingrata Al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle esa ingrata Al que olvida hay que olvidar Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Gana tuve de gritarle Engañera, pa' dónde va Gana tuve de gritarle Engañera, pa' dónde va Corazón, tú me engañaste Pues que no se comprendí Pensé que no la quería Hoy veo que no es así Pensé que no la quería Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo en la local Tengo miedo que me obligue Corazón a perdonar Tengo miedo que me obligue Corazón a perdonar Ayer la he visto con otro Ayer la he visto con otro Alegre la vi pasar Gana tuve de gritarle Engañera, pa' dónde va Gana tuve de gritarle Engañera, pa' dónde va Gracias